Hola amigos que tal espero que estén muy pero que muy bien el día de hoy amigos les traigo un nuevo vídeo más ya muchos lo esperaban ya muchos me lo pedían es el fifa móvil chino aquí estamos de regreso hace mucho que ya no lo jugaba siempre restauré mi celular y se borró entonces yo tuve que volver a descargar el wechat pero lo bueno es que guardé mi cuenta muchos me decían que no que ya no la podía recuperar joder ahí el dj mario yo yo lo tenía activo espero que siga robando yo lo tenía activado por facebook entonces gracias que se me ha guardado la cuenta y lo bueno es que miren que logotipo miren aquí hay un evento hay un evento ahorita actualmente del 2020 hay las ofertas diarias y miren mi equipazo ya muchos me decían que qué pasaba con el fifa y ahí lo tenemos hoy 102 aquí tenemos a una ya acá grl 100 tengo varios tengo varios ya casi de 100 pero hay muchas modalidades de cómo poder subir jugadores a ver si ahorita podemos subir uno y pues vamos al evento amigos que tenemos unos cuantos sobrecitos mira ahí roberto carlos ahí la animación de robertito carlos aún no entiendo bien cómo va el mercado actualmente pero cuando ya lo descubra les voy a decir joder ahí el whatsapp les voy a decir cómo va cómo va este el evento si va cómo va el mercado si va bien ahorita está está el evento de la premier santander y sería team en qué consiste en qué consiste en que tú vas a tener que jugar y ganar puntos como podemos ver le van a san manchester al barcelona y creo que la otra es al juventus creo no al inter porque recordemos que la juventus ya no pero pues de aquí tenemos 12 aquí tenemos cuatro pestañas y aquí si recuerdan hubo un evento para si recuerdan el evento normal del fifa hubo hubo un evento solo de la premier uno solo de la santander y todavía falta esta de la serie que las cartas están buenas 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 bueno pero vamos ahí amigos vamos ahí tengo unos cuantos sobres y ya después si canjeamos aquí 20 puntos nos podemos ganar un grl más 98 que ya sólo me faltan 10 llevo 18 me faltan 2 yo creo que con esto y con esto ya lo saco y pues vamos a tener hermosos pack opening vamos a abrir 4 y 3 aquí vamos a abrir 3 aquí vamos a igual abrir 3 y aquí 4 4 aquí 4 de la serie en total van a ser 10 sobres vamos a ir con el primero va a ir jugadorazos estupendamente lo malo lo malo de este fifa es que es muy lento supongo que están tan pesado por tanta animación que lamentablemente va un poco lento vamos a ver si nos sale y joder ahí ángel ahí vamos a ver nos dan refuerzo no entiendo ni un carajo no entiendo qué intentan decir y el jugadores creo que es en día en día en día 96 creo que sí es en día y no no creo es great creo es great es great por la velocidad me di cuenta porque en día 10 mcd me parece pues vamos vamos a seguir con los de la premier nos quedan dos vamos a ver qué tal nos va qué tal nos sienta esta esta evolución esta evolución joder vamos a silenciarlo y listo a ver si ya vamos ahí con el siguiente sobre hay pesetas refuerzos de habilidad joder yo pensé que ya los había quitado un refuerzo de habilidad este es aquí y jugador zaja de 96 salen buenos jugadorazos zaja de 96 va muy bien zaja zaja de 96 madre de dios madre mía madre mía madre mía vamos con el último tres jugadorazos vamos a sacar vamos a ver si sacamos tres jugadorazos joder yo qué hice puso mi nombre vamos a darle jiji vamos a ver qué dice ahí uno dos están listos para el jugadorazo y no esta vez no tuvimos suerte ya sacamos dos jugadorazos dos jugadorazos dos jugadorazos podría abrir esta no 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 me alcanza no me alcanza ni de coña ni modo ni modo vamos a seguir con los sobres vamos a seguir con los sobres vamos a ver qué tal qué tal nos va ahora aquí en la santander que va a ser igual los mismos tres sobres aquí no entiendo por qué dan monedas si ni siquiera se ocupan vamos a ser realistas no se ocupan aquí las monedas ahí está uno 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 dos puntitos que ya me puede alcanzar para algo joder aquí creo que vienen más cosas no se viene el jugador y no no se viene el jugador chicos no se viene el jugador joder está siendo muy corto el video y siento que ya me tardé demasiado jaja pero es en lo que carga es en lo que carga es en lo que carga y con esto vamos a poder sacar un media 98 ahí está vamos a ver más refuerzos más refuerzos más refuerzos y vamos a ver joder que en la santander no hay no hay suerte o qué es el último sobre sí porque ya no me alcanzan podría haber jugado el juego de habilidad pero me dio un palo un palo que te que te sorprendes una hueva increíble creo que aquí si viene jugador así chica su madre no no viene jugador madre mía ya tenemos dos ya superamos incluso podríamos llegar a los 40 y podemos sacar dos jugadores pero no lo sé pero no lo sé vamos ahí con ahora con los de la serie A ahora vamos con la serie A que vamos ahí vamos ahí poco a poquito vamos ahí poco a poco joder ahí espero que siga grabando seis minutitos ya está ya eso es otra cosa se viene jugadorazo joder vamos en la premiere hay suerte 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 creo que me quedaría dos puntos de nuevo de nuevo de nuevo de abrir dos sobres vamos a darle y ahí está ospina ospina de 93 madre mía 119 103 no hablo chino por si no se dan cuenta vamos a abrir así dos así rapidísimo esta es una nueva modalidad perdón y espero que si sirva espero que vaya bien vamos a abrir dos sobres joder ah se abren juntos se abren juntos vamos a ver si nos da un jugador y no nos dio nada madre pero no te preocupen porque tenemos la oportunidad de sacar uno de estos jugadores un más 98 joder aquí me puede salir jaja rodrigo yo creo que vamos a abrir uno de aquí vamos a ver que nos puede salir que nos puede salir amigos y vamos allá espero que les haya gustado que les haya divertido el video informado que estamos de regreso en el nuevo fifa chino está más épico está más épico pero siento que me cago en todo joder ahí nos dan 5 puntos y tenemos quien es este es del español pero no se que posición juegue no se que posición juegue sinceramente no se que posición juegue a ver vamos a ir investigando poco a poco no es espero que sea delantero no es delantero pero quiero suponer que es algún extremo quiero suponer que es extremo extremo derecho y es extremo derecho amigos es extremo pero le gana todo a Messi madre mía aquí vamos a poner a este crack y aquí vamos a poner a joder es que Messi es muy pequeño bueno no se que vaya a hacer pero aquí obviamente aquí va Leo Messi pero es que le gana en todo madre mía no vamos a dejar a este pero bueno amigos hasta acá vamos a dejar el video de hoy espero que les haya gustado que les haya encantado mi nombre es rhjuegos amigos ya quedó un video bastante largo espero que me sigan apoyando y vamos rod los 300 subs espero que me apoyen ahí a tope mi nombre es rhjuegos y nos vemos joder a la próxima saludos para eina lo que es que le gale vamos a ver vamos a ver